Bienvenidos a un nuevo video de Finger Out. En el día de hoy le traemos el informe Leoca Español de la asociación ITPOL. Anualmente saca unas estadísticas llamadas EPVV, las cuales aglutinan o tratan de aglutinar la mayor cantidad de incidentes armados contra la Fuerza Cuerpo de Seguridad en España. Y para aquellos que conozcan el informe Leoca americano, pues sería algo así como el informe Leoca Español. Parece mentira que una asociación de carácter particular tenga que hacer estas estadísticas y no puedan ser consultadas por ningún organismo público, el cual se encargue de aglutinar todo este tipo de estadísticas y que sean de forma pública para que los profesionales del ámbito de la seguridad incluso podamos hacer estudios, sacar estadísticas, incluso aquellos que estudien algún tipo de carrera de criminología o cualquier cosa puedan tener acceso a datos fehacientes y con un mayor poder de aglutinar la gran cantidad de incidentes en todo el territorio. Pero bueno, incluso estos compañeros lo explican. Se lo pueden descargar en su página web, la itepol.com y se lo pueden bajar en el EPIP del año 2022, ¿de acuerdo? Está recién sacadito del horno. Y comenzamos con este vídeo. Vemos la portada. Y nada, son unas páginas que se leen bastante rápido y unas estadísticas. La verdad que lo han hecho bastante ameno al objeto, ¿no? A la audiencia destinada. Y bueno, comunicado EPIP 2022. Estadísticas policiales víctimas en incidentes violentos. Un año más, ITEPOL ha recogido todos los datos posibles para publicar EPIP y compartir con el resto de compañeros de la fuerza y equipos de seguridad. Recordemos que solo recogemos en nuestra estadística agresiones o tentativas que se hayan cometido con arma de fuego, arma blanca u objetos contundentes. Es decir, ningún tipo de otro tipo de hechos o de incidentes contra la fuerza y equipos de seguridad no son registrados, ¿de acuerdo? Las estadísticas es una muestra que consideramos representativa y que puede ofrecer la realidad de los hechos más graves que ocurren a los policías durante el servicio en España. Y siempre con el afán de mejorar, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Pensamos que la estadística también puede servir para aquellos cuerpos policiales, sindicatos u otras instituciones relacionadas con la seguridad policial para que puedan tomar medidas y mejorar los protocolos de trabajo, la formación policial, así como los medios de dotación. Durante estos años, el EPIP ha servido para que varios sindicatos y cuerpos policiales obtengan mejoras en el trabajo, ya que han demostrado con datos estadísticos reales la peligrosidad del trabajo policial que a veces no se tiene en cuenta. Bueno, aquí vemos que si quieres dejarte como contactar con ellos para reportar incidentes, ¿de acuerdo? Porque, dense cuenta que ITEPOL es una asociación de ámbito policial que crece y casi todos sus componentes son de Valencia. Entonces, dense cuenta que a lo mejor habrá cierto sesgo, a lo mejor la palabra sesgo no está bien dicha, pero bueno, estará la zona más sobre representada y los datos a los cuales tienen acceso es más de la zona de Valencia y dice que a lo mejor también tienen contacto con alguna persona en el norte y tal. Pero bueno, lo queremos leer porque puede ser un muestreo importante para lo que pasa en el resto del territorio nacional. De ahí la importancia de que una administración pública se dedicara a hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene una potencia mayor, una organización de carácter estatal, de llegar y poder enterarse de incidentes en todo el ámbito territorial y tener unos protocolos de qué información recabar en cada hecho para a lo mejor hacer una estadística más potente. Comenzamos. Pliego de conclusiones número 12. 98 detenciones, intervenciones recogidas, 6 menos que el año 2021. Recalcar que algunos pueden salir dobles al haber dos heridos, dos compañeros heridos o incluso tres, como el tirador activo de Arca Macilla, Ciudad Real, de cual hemos hecho un vídeo hace poco. Se ha realizado una distribución de las intervenciones tanto por comunidades autónomas como por ciudades, días de la semana, turnos más usuarios de servicio. Resaltar que muchas de las intervenciones se han realizado en poblaciones rurales de poca población, en esas que nunca pasa nada. Es interesante esta frase. Los turnos se han dividido de la siguiente manera. Mañana de 6 a 14, tardes de 14 a 22 y noche de 22 a 6. El típico turno de ámbito policial en España bastante extendido. Distribución uniforme de las agresiones durante los días de la semana, resaltando quizás por lo llamativo como uno de los días con más intervenciones el martes, igual que el año pasado, y continuando como uno de los más conflictivos el viernes. Destacamos como comunidades autónomas con las más agresiones, comunidad valenciana y Andalucía, siendo entre las dos un 42% de las agresiones. Acuñar, que debido a que Itepol se encuentra afincada en Valencia, nos llegan más datos de la zona, lo que hemos explicado. En la zona de Andalucía tenemos un compañero Ignacio que nos pasa toda la información posible. También en el norte, un compañero llamado Roberto, lo que les acabo de comentar. Otro año más, en el lugar de las agresiones, el lugar de las agresiones sigue prevaleciendo la vía pública, con un 60% de los casos. Más de un 78% de las intervenciones se producen a menos de dos metros de distancia, cada año igual, es decir, a menos de dos metros. De ahí la importancia del entrenamiento también, del uso de la arma corta, a muy corta distancia. Las intervenciones con enfermos mentales, una de las más complicadas, debido a que no se sabe cómo se puede reaccionar, ha subido este año, y destacar los casos de tirador activo, siendo donde han fallecido dos compañeros este año. Sigue subiendo el porcentaje de policías que llevan el chaleco de protección. Otro año más, el chaleco ha salvado la vida de varias intervenciones, destacando la protección ofrecida contra agresiones con arma blanca dirigidas al torso. Cada año más agresiones a compañeros fracos de servicio, que han sido reconocidos por los clientes, los seguidores de este canal, ya sabrán quién utiliza bastante ese término. Nuevamente, el arma blanca es el medio más utilizado por los agresores. Dentro de las armas blancas, el cuchillo sigue siendo lo más utilizado por los agresores. Las intervenciones con armas de fuego han subido un punto, manteniéndose la regla general, la media observada en años anteriores. Como objetos contundentes, prevalece el lanzamiento de piedra. Otro año más, la zona superior sigue siendo la zona corporal más afectada, destacando la cabeza. El compañero del GOE sufrió un disparo de balí en la cabeza, la cual tenía protegida con el casco. En el número de agresores sigue prevaleciendo el de una persona, excepto claramente las intervenciones de orden público. Se ha distribuido el dato de nacionalidad en españoles, por un lado, y el resto diferenciado por continente. Al final, tenéis tres tablas, las cuales relacionan la zona corporal afectada con el tipo de arma, el tipo de arma para agredir y la distancia que se controla la gente. Por último, el lugar de la agresión y el turno. Ahora pasamos a hablar de algo que no nos gusta en nuestro colectivo. Son los compañeros caídos durante el año 2022 en actos de servicio. Por un lado, dos compañeros por enfrentamientos armados, el Teniente Coronel Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, y el policía local de Argamasilla de Calatrava, Alejandro Congosto Gómez. Ambos fallecidos por disparo en la cabeza por persona trincherada. Y por otro lado, el fallecimiento de dos compañeros en actos de servicio por motivos distintos a los recogidos en EPIP. El policía local de Calpe, Juan Manuel Policarpo Moll, que perdió la vida tras salvar otra de un conductor atrapado en una fuerte riada, y el Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra por suicidio. El nombre no ha trascendido de la opinión pública. En ITEPO le hemos publicado recientemente el calendario Dean Blue Line 2023 para homenajear a los compañeros caídos durante estos años, con la intención de cada año realizar nuevas ediciones. Lo puedes descargar de forma gratuita, pintando aquí. Y ahora empezamos con las gráficas, que a lo mejor algo más ameno. Vemos los meses del año y el número de incidentes que han podido recoger. Vemos que a lo mejor a principio de año puede ser más light la cosa, pero a mediados del año hacia el final de año hay más incidentes. Sería interesante a lo mejor cruzar estas cosas con otros años, por ejemplo, y hechos relevantes desde el ámbito nacional, por ejemplo. Día. Vemos el martes, como ya habían nombrado, y vemos el viernes. La verdad que es bastante... tiene una media bastante interesante toda la semana, pero vemos que los fines de semana se incrementa un poco más, sobre todo los viernes. Bueno, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Interesante. Jamás me lo hubiera imaginado. O hubiera dicho que era el verano. Turno de mañana, tarde y noche. Vemos que la noche siempre los incidentes, aunque hay menos movimiento de personas en la calle, los incidentes, las intervenciones policiales, tienen un poco más de riesgo. La hora del día. Vemos que por la mañana, sobre las 10 y las 12 de la mañana, son cuando más incidentes hay, en el horario de mañana, y por la tarde, bueno, entre las 8 y las 11 de la noche, es también cuando más incidentes hay. Por provincia, evidentemente Valencia está sobre representada, por lo que hemos hablado. Valencia y provincias bastante próximas se ven. Pero bueno, que no hay que desdeñar toda esta información y cogerlo como una muestra para el resto del territorio nacional puede ser bastante ejemplificativo. Por comunidades autónomas, es interesante esto, que pese a ir de Bolsar de Valencia y tener más información de Valencia, han recogido muchos incidentes en Andalucía. Lugar de la agresión, vía pública, inmueble, otros. Distancia, un metro, dos metros, vemos que un metro, dos metros, distancia de contacto, son la mayoría de las agresiones, y después ya a lo mejor un poquito más de distancia. Pero eso, corta distancia es lo más peligroso. Cuerpo policial, evidentemente, es lo más sobre representado, policía local, después policía nacional, guardia civil, mozo, policía foral y el chanché. Uniformado, 86 eran servicios de uniforme, y de paisano, no uniformado, 12. Número de agentes, 1. Pues sí, bastante interesante esto. Vale. Pues vemos que, bueno, también es normal, porque al final es el número de patrullas más habituales, 1, 2, 3 agentes. Tipo de servicio, enfermo mental, la verdad que estos son peligrosos, biogen, amenazas, tirador activo, la verdad que tiradores activos bastante. Vale. Más que atracos, vale. Atentado terrorista, 1. Vale. Sexo del policía, hombre, claro, 52 mujeres, claro. Uso del chaleco, menos mal, ya se empieza a usar con más asividad el chaleco, ya casi ningún compañero prescinde de él o se ven menos agentes prescindiendo de este elemento de protección. Sexo del agresor, evidentemente, esto es una cosa que se estudia en criminología. Normalmente se estudia que el eso, que casi el 80 y pico por ciento de los delitos que se cometen son hombres. Y miren aquí, eso es un estudio que leí una vez de criminología, pues aquí está exactamente plasmado, 82 hombres, 2 mujeres. Alma blanca, claro, delitos de tipo violento, estamos hablando. Arma blanca, cuchillo, evidentemente, lo más fácil, después navaja, espada, pincho, hecha, machete, vale. Objeto contundente, otros, piedras, barra de hierro, palo, arma de fuego, pistola, rifle, escopeta, comprimido, este efecto explosivo, uff, vale. que los hechos con incidentes con arma de fuego, pues vemos que hay bastante. Y tipo de arma, arma blanca, objeto contundente, arma de fuego, es peligroso, ese 20%, a ver, un arma blanca a corta distancia, también es muy peligroso, pero a lo mejor estamos más acostumbrados a este tipo de incidentes, vamos a llamarlo así, pero se observa el tema de un 20 incidentes con arma de fuego. Zona corporal afectada, cabeza, rostro, cuello, torso, espalda, abdomen, extremidad superior, vale. Se desconoce. Vale. Aquí esperaba algo, vale, más representado el torso, pero bueno, 10, claro, a lo mejor son golpes también con piedras a la cabeza, vale. Número de agresores, 1, 1 o 2 agresores, vale, es lo normal. Resultado de la agresión, leve, grave, fallecido. Vemos que tenemos 2 fallecidos por incidentes violentos. Nacionalidad, español, Europa 3, África 9, vemos que los asiáticos ni un incidente, América 5. Vale. Evolución de la estadística. Gráfica, donde se aprecia la evolución del tipo de arma utilizado en estos años. Es alarmante como cada año tenemos un aumento de armas y objetos que se utilizan contra los agentes, encargados de la seguridad ciudadana en sus funciones, por pequeño que pueda hacerse su vida en los datos. Por lo tanto, aunque esperamos equivocarnos, la línea ascendente tiene una connotación negativa para el futuro de la seguridad. Vale. Vemos que hay una ligera incrementa, paulatinamente, uniformemente acelerado, por decirlo de alguna manera, de con arma blanca, lo mismo casi con objeto contundente, aunque aquí ha bajado un poco. Y el tema de las armas de fuego vemos también está mantenida. Pero bueno, el tema de arma blanca se ha incrementado un poco, me imagino por qué. Vale, aquí vemos algunas fotos, parece una piedra contra un vehículo, me imagino que es un vehículo policial. Vale, vemos la piedra contra el vehículo policial. Vemos aquí unos cuchillos, vale, un incidente de argamasilla, con el coche de la Policía Nacional con los disparos. Un atraco frustrado por el grupo 5 de la Comisaría de Bilbao, con el apoyo del 3, detenidos los dos atracadores y 129.000 euros recuperados. Bueno, una escopeta típica de casa. Vale, aquí vemos que un chaleco ha servido para proteger la Policía Local de Málaga de un apuñalamiento, una agresión a un agente de servicio. Vemos que el agente finalizó con un corte en la mano. Bueno, aquí los saltos típicos a la valla. Ataques con cuchillo, perdón, con cuchillo con destornillador. Vemos aquí un agente, lo que parece ser un mozo de escuadra, con un corte interesante en el bíceps. Más cuchillos. De la Policía Local de Melilla, un incidente con un subsahariano armado por un martillo en vía pública. La verdad que interesante el fotograma, ¿no? De una cámara corporal. Vemos aquí otra policía local con una lesión provocada por una patacabra. Esto, según tengo entendido, son las lanzas que se utilizan en el salto a la valla. Más cuchillos. Los cascos del ataque de los agentes de la Guardia Civil que protegen la frontera, de la valla de Ceuta de Melilla. Vamos a ver cómo quedan los vehículos. Los objetos contundentes que utilizan los inmigrantes ilegales a la hora de abordar su entrada en territorio nacional. Vemos más herramientas de escalo y con las que pueden agredir a los compañeros de fórmula de seguridad en la valla. Vemos aquí a Policía Nacional con un hacha intervenida. Más objetos de escalo. Bueno, y ya vemos aquí perfeccionado el calzado para ayudar al escalo. Pero también vemos aquí algún tipo de... Ah, vale. Estos son arandelas y tornillos para otro calzado. Vale. Vemos material incautado. Flecha. Casco. Vale. Esto fue lo que le incautaron, según tengo entendido, en el incidente que fue herido el GOES. Según tengo entendido, Policía Nacional. Que el hombre tenía fabricado un chaleco, lo vemos por aquí, casero. Vemos una ballesta, un revólver, una escopeta de aire comprimido de potencia. Y vemos aquí restos de cartuchos y elementos de... De... Unos grilletes y unas bridas. Este es el chaval ese que... Con una... Con una... Un arma de Airsoft que estaba disparando a los vecinos. Creo que era de Airsoft. O de perdigones, no me acuerdo. Esto es el incidente de... Donde el... El compañero de la UEI murió. Creo que este es el mismo incidente. Vale. Estadística complementaria. Y Tepol también se ha propuesto recoger datos de policías caídos en alto servicio por circunstancias distintas a las que estamos recogiendo en este documento que estamos leyendo durante el 2022. Han sido un total de dos compañeros de la fórmula de posibilidad fallecida en sus labores. Tenemos que seguir luchando para que cada año sea cero. En las siguientes gráficas se recoge un total de los agentes fallecidos. El cuerpo que pertenecía y circunstancias cometidas que realizaban. El tema de los suicidios recogemos aquellos casos que se producen durante el servicio. Uf, pues... Suicidio 1. Policía local 1. Vale. Suicidio 1. Y... En una riada 1. Vale. Bueno. Aquí vemos que tenemos acceso a otras conclusiones de otros años. Y... Aquí finalizamos. Se pueden tener sus redes sociales. ETC. Bueno. Interesante todo esto que hemos recopilado. Y... Bueno. Nos da una idea de... No confiarnos en la calle. De lo de... Aquí nunca pasa nada. Esto es un sitio tranquilo. Eh... Intentar implementar medidas formativas para muy corta distancia. 1 o 2 metros. Incluso desenfunde del arma. O golpeo desenfunde del arma. O incluso caída hacia detrás. Y uso del arma de fuego. Y posterior levantamiento desde el suelo. Eh... Vemos que siguen habiendo tiradores activos en sitios donde aquí nunca pasa nada. Cada... O todos los años. O a lo mejor un año no tenemos un incidente de este tipo. Pero... Eh... Cada vez parece que viene siendo más habitual el incidente de tiradores activos en territorio nacional. Estadísticas muy interesantes para nosotros concienciarnos incluso sobre los días de... Vale, hoy es un día conflictivo. O sabemos las horas que van a ser más conflictivas. Que sí, que nunca hay que ir confiado en base a la hora. Pero bueno, nos da unas... Unas pautas para a lo mejor tener unos puntos de... De alerta, de conciencia situacional más de la cuenta. ¿De acuerdo? Y... Eh... Me gustaría que alguna administración se encargará de hacer... De forma masiva esta recopilación de datos en todo el territorio. Hacer unas publicaciones anuales. Eh... Con a lo mejor un trozo de cada incidente. Del hecho de un... Un breve resumen de lo que sucedió. La administración. La hora. Eh... Cómo se les respondieron el incidente. Pues bueno, llegó un aviso de Biogen. Llegó un aviso de que un vecino había matado al vecino. Bueno. Y entonces para nosotros puede hacernos una idea. Y una publicación anual. Donde poder ser recogidos de forma estadística. Que es lo que está haciendo... El FBI en todo el territorio de Estados Unidos. Y... Tiene... Eh... Muchas estadísticas publicadas. Muchos datos. Sobre todo. Más profundos que aquí. De... De las distancias. De si los agentes llegaron a... A desenfundar el arma o no. Antes de morir. Si... Cuántos disparos realizaron. Si era de día. De noche. Si llovía. Si no llovía. Etc. Unas estadísticas muy, muy... Eh... A conciencia recopiladas. Y... A lo mejor pueden ayudar a... Eh... Crear incluso... Eh... Cursos formativos de carácter interno. En base a... Unas estadísticas reales de la calle. Y para que a lo mejor vamos a estar practicando... A disparos a 30 metros. Cuando se sabe que la mayoría de los incidentes son a menos de 2 metros. Por ejemplo. Es una cosa que me estoy... Que estoy sacando de la chistera. ¿De acuerdo? Entonces... A lo mejor... Mmm... Hacer unos entrenamientos con mayor conciencia situacional del entorno de donde nos movemos. Tampoco nos queremos seguir extendiendo. Eh... Recuerden en la página de itepol.com se pueden descargar ustedes la estadística y leerla con mayor... Eh... Profundidad. Esperemos que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.